Gracias, buenos días, qué gusto saludarles. Inicia ya la movilización de este 1 de mayo con esta pancarta enorme que dice 70 años de la huelga de 1954, nos convocan a seguir en el camino de mayo. Ratificando, ratificamos la unidad popular, vive el 1 de mayo, la CGT, la CTH, la CUP, la Frente Nacional de Resistencia Popular. Don Benjamín, de esta forma, inicia esta movilización del 1 de mayo acá en la capital. Ya hemos iniciado lo que es esta hora, la manifestación, porque todo el boulevard está lleno de gente, entonces tenemos que avanzar. Queríamos, más que todo, arrancar las ocho y media de acá, pero una gente se mete adentro, adelante. Nosotros, como representantes del sector laboral, llamamos aquí la manta central, que es la que indica que se ha arrancado, más que todo, con lo que es la manifestación. ¿Se ha llenado la expectativa con toda la cantidad de personas que observamos? Un funcionario público dijo, más que todo, que en todo el país se iban a morir por lo menos unos, un medio millón de trabajadores, y creemos aquí bastante gente, bastantes trabajadores que han llegado, creo que los compañeros ya están bien claros, que son los compañeros que están participando en eso, y es bastante, bastante. Son incontables, porque creo que siempre da eso de que participan, y la gente bien alegre, está en la manifestación, porque esta banda viene ahí, vienen por ahí también conjuntos, que vienen alegres, platicando, porque es lo bueno, celebrar, pero también de manifestarse ante las autoridades gubernamentales, para que se corrijan muchas cosas que se prometieron y que no han cumplido. Muchas gracias, don Benjamín Vázquez, dirigente obrero en nuestro país. Usted puede observar la cantidad de personas que estamos acá en el sector del barrio La Granja, llegando ya al barrio La Bolsa, la movilización que se dirige hasta el centro de la ciudad capital, y en los próximos minutos también hace su ingreso el coordinador del Partido Libre, el señor José Manuel Zelaya Rosales. A esta hora nos quedamos con las imágenes, y regresamos con ustedes para darle chance también a otros compañeros en otras partes del país. Buenos días. Bien, buenos días, gracias.